Estamos de regreso. Bueno, pues la semana pasada llamó la atención que el diputado Daniel Campos, quien ya lo había venido manifestando desde algunas semanas atrás, estuviera preocupado porque algunos grupos, y no especificamos si fueran del PAN o no eran del PAN, pero había grupos que planteaban que este artículo que le leímos hace unos momentos tenía un sesgo pro-abortista, lo cual podía hacer que se modificara en lo que corresponde a la iniciativa del PAN. Pero en este momento quiero preguntarle al diputado Roberto Vallejo, ¿qué tan relevante es establecer en una ley aspectos relacionados a la educación y a la salud sexual en una ley de la juventud? ¿Tú lo contemplas también en tu iniciativa? Es sumamente importante. No, porque mi iniciativa va en otro aspecto. Mi iniciativa va sobre el aspecto de una reingeniería administrativa. Esta iniciativa, eso es lo que a mí no me checa. Una iniciativa que presenta el grupo parlamentario del PAN, y que hoy pretende cambiar. Esta iniciativa es totalmente de ellos. Nosotros lo que dijimos fue, ya nos dimos cuenta que legislar, que leyes de la juventud no nos funcionan. Ya nos dimos cuenta. Es papel y no se está aterrizando lo que está en el papel con lo que están viviendo los jóvenes de Guanajuato. Por lo tanto, lo que necesitamos son políticas públicas. Hagamos políticas públicas desde una Secretaría de la Juventud. ¿No establecer en la ley la política pública? Por supuesto que no, sino que hagámoslo con una Secretaría de la Juventud que realmente tenga brazos para acoger a todos los jóvenes de Guanajuato. Desde un grado de una Secretaría, perfectamente se tiene tanto el tema presupuestal como el tema de recursos humanos para estos efectos. Entonces, eso es lo que llama la atención realmente, que una iniciativa que es totalmente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presionada por grupos que aparte están infiltrados al interior de su partido, inmediatamente en cuanto los grupos comienzan a manifestar molestia, inmediatamente después sale el Diputado Presidente de la Comisión a decir que se modificará, se retirará de su propuesta. Claro, de su propuesta. Esto todavía no llega al seno de la Comisión. Por supuesto. Daniel. Bueno, primero, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Primero hacer dos precisiones, Arnoldo. Que el hecho de que estemos legislando sobre un mismo tema no quiere decir que es un fracaso. Al contrario, sería un fracaso no legislar sobre cosas que se tienen que seguir modificando. Las leyes por naturaleza son perfectibles y así debe de ser. Deben de estarse mejorando, deben de estarse perfeccionando. Y yo creo que eso más bien habla del interés que tiene hoy este Grupo Parlamentario del PAN por seguir fortaleciendo a los jóvenes en el Estado de Guanajuato. Y segundo, primero comentar, el artículo 18 no se va a eliminar, no se van a eliminar los derechos sexuales de los jóvenes. Al contrario, desde el Partido de Acción Nacional hemos impulsado esto para que los jóvenes tengan una vida sexual responsable y que precisamente este artículo y parte de la ley es muy preventiva. Va enfocado a la prevención de los jóvenes. Ya no queremos más enfermedades de transmisión sexual, más embarazos no deseados y cuestiones de esas. A eso iba enfocado esta iniciativa. ¿Qué provocó ruido en la redacción que tenemos? Ejercer y disfrutar plenamente su vida sexual, recibir información completa, científica y laica o tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Qué provocó ruido al interior de los grupos? Bueno, dentro de algunos grupos de la sociedad, lo que no les gustaba era la redacción donde decía que los jóvenes tienen derecho a ejercer libremente. Bueno, no van a pedirle permiso a nadie. Exacto, al final del día no le van a pedir permiso. Y ellos creían que al ejercer el derecho sobre su cuerpo y sobre su vida sexual libremente, ellos consideraban que era un tema abortista, que si ellos podían decidir sobre su cuerpo, podían abortar. Dime una cosa, ¿recibiste presiones, sugerencias, indicaciones de la dirigencia de tu partido? No, yo por supuesto que no. Mi partido es muy respetuoso de los derechos de todos los guanajuatenses. Y bueno, lo que aquí me gustaría precisar es, vuelvo a repetir, la ley está muy clara, hay mesas de trabajo para poderlo discutir. Nosotros estamos abiertos a poder recibir cualquier información, cualquier opinión. Y además, Arnós, lo que quede muy claro, esta ley, que es una ley secundaria, no podrá estar por encima de una constitución local ni de una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué nos lo maneja así el artículo? Así es, pero yo lo comenté en una ocasión. Yo no estoy en desacuerdo de las opiniones de los más bien, son bien recibidas. A final del día se respetan todas, pero eso lo deciremos en la mesa de trabajo. Ahora, díganme una cosa, las polémicas a veces sirven para que también intervenga, se despierte un interés especial y algo donde había apatía, pues haya mayor participación. ¿Esto ha generado algo en ese sentido, Roberto? Pues no es la primera vez que nos encontramos con posiciones de esa naturaleza del Partido de Acción Nacional. Hay que aclararlo. Sí quiero ser muy claro porque la gente que nos está viendo tiene que entender que esta propuesta nace del Partido de Acción Nacional. Y son ellos quienes pretenden modificar su propia propuesta. Entonces, eso es lo que preocupa y ocupa cuando brinque este tema, que no es la primera vez que un tema de la ultraderecha infiltrada en el Partido de Acción Nacional es nota a nivel nacional. Lo que preocupa es que el presidente de la comisión aquí presente legisle o intente legislar para minorías. No puedes declarar que vas a bajar o que vas a modificar un artículo de la propia ley que estás presentando porque un grupo al interior de tu partido te presiona. Creo que es gravísimo, es importantísimo que los jóvenes guanajuatenses contemos con los medios para llevar una vida sexual libre e informada. Yo siempre lo he dicho, de ahí la importancia de la Secretaría de la Juventud. Lo que vamos a hacer con la Secretaría de la Juventud es absorber de las otras secretarías el recurso que destinan a juventud. Es que a mí me dicen, lo que pasa es que, por supuesto, a mí me dicen es que la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato maneja cierto porcentaje de su presupuesto para temas juveniles. Perfecto. Pero dejemos que sea un experto en temas juveniles el secretario de la Juventud del Estado de Guanajuato quien maneje esos recursos y los baje en políticas públicas eficientes para los jóvenes. Entonces, cuando dicen que el impacto presupuestal no hay tal, lo único que vamos a hacer es una reingeniería administrativa a efecto de quitarle el presupuesto de todas las secretarías que manejen en temas juveniles y mandarlo a una Secretaría de la Juventud para que sea esa secretaría quien baje... ¿Y en los foros se pudieron plantear ambas perspectivas? Por supuesto. La perspectiva de modificar la ley actual y la perspectiva de hacer una... Es tristísimo el tema de los foros. Quisiera nada más continuar. Es tristísimo el tema de los foros porque entonces parece que el Partido Acción Nacional estuvo jugando y nada más lo hizo como una especie de montaje para sostener la reacción de esa ley de la juventud. Bueno, primero no se estuvo jugando y segundo no fue el Partido Acción Nacional. Fue una metodología que incluso aprobó el diputado Roberto Vallejo y que los foros los hizo el Congreso del Estado. No los hizo los diputados del PAN. Agradecemos al Congreso la disposición para poder tener esa cercanía con la ciudadanía. Y de lo que comenta Roberto en ese tema, nosotros consideramos que el hacer una nueva secretaría estatal no garantiza ningún derecho de los jóvenes. Vuelvo a repetir, va más a la reingeniería, al presupuesto, a reasignar plazas, a incrementarlo el presupuesto, pero en nómina y no en política pública. Y bueno, al final del día eso no garantiza nada. Nosotros lo que queremos hacer con la ley precisamente es fortalecer los derechos, los deberes de los jóvenes a través de esta situación. Entonces, eso es algo que también se va a discutir dentro de la mesa de trabajo de la Comisión, Arnoldo, tanto esta ley de juventud como la propia secretaría. Y que, bueno, tenemos ejemplos muy claros, Arnoldo. En el Estado de Guanajuato, que se ha impulsado mucho a la juventud, que por darte un dato específico, cuando gobernaba el partido del diputado Roberto Vallejo, el PRI, en Guanajuato, solamente había tres. Tú todavía no nacías. Todavía yo no nacía. Estamos hablando de cosas que ni siquiera... Solamente había tres universidades públicas. Lo que era la Universidad de Guanajuato, la Facultad de Enfermería, y creo que la de Celaya, algo así del TEC de Celaya. Cuando llegó el PAN a Guanajuato, se hicieron, hasta el día de hoy, van 33 universidades. Por supuesto que hay una apuesta hacia la juventud de Guanajuato, y eso por hablarte en el tema educativo, pero podremos hablar en el tema deportivo, en el tema cultural, en el tema de salud, en todos los aspectos. Yo creo que más bien la apuesta es a un tema transversal. Aquí yo creo que la propuesta del diputado está equivocada. Él dice que dentro de la secretaría se centralice todo lo que va en beneficio de los jóvenes, y que en el Instituto casi casi que se le den consultas de salud a los jóvenes, que se le den el tema de las becas a los jóvenes. Cuando tenemos secretarías especializadas y eruditas en la materia, a mí me gusta cómo hoy la Secretaría de Educación está llevando el programa SUBE, el Sistema Único de Becas, donde está dando apoyos a los jóvenes para estudiar en el extranjero, para sacar becas, para sacar financiamientos, y lo está haciendo alguien que es erudito en la materia. El diputado Roberto Vallejo propone que eso se centralice en una secretaría y que de ahí se destinen todos los recursos para todas las áreas del juvenil. Yo creo que es algo muy retrógrada en los países de primer mundo y cada vez las políticas son más transversales, donde cada especialista se dedique puntualmente a cada tema. Bueno, para enfocar ya a una conclusión. Sí, porque parece un informe del gobernador aquí. Y a una recta final. ¿Qué va a pasar con la Ley de la Juventud? O sea, observo dos planteamientos muy claros. ¿Sussecretaría o permanecer como instituto? Ahorita estamos en la comisión, estamos todavía en la metodología. Déjame nomás centrar el tema. ¿Van a llegar con una propuesta consensuada o van a servirle de pretexto a los diputados adultos que como los jóvenes no se ponen de acuerdo, mejor ni tocan el tema y lo dejan como está? Dejo esa inquietud. Estamos, como te decía, justamente en la metodología. La metodología que impone el partido, porque impone el PAN en las comisiones, porque tiene mayoría en todas las comisiones, excepto en la de Hacienda, impone las metodologías. Entonces, bueno, en el caso de la propuesta que hace el Grupo Parlamentario del PRI para la Secretaría de la Juventud, bueno, pues vemos tácticas dilatorias. Solicitaron que se enviara un oficio a la Secretaría de Finanzas para ver el impacto presupuestal que tenía. Insisto, no hay ningún impacto presupuestal. Estamos hablando de reingeniería administrativa. Y, bueno, volviendo un poquito, antes de desviarnos al tema, te quiero platicar que dentro de los siete foros que tú comentas que aprueba así la comisión, pero que fue una metodología que propone el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y se apruebe esa metodología. Insisto, la metodología vuelve a ser de ellos. En esos foros tenemos más de 20 propuestas de esos foros. Son respecto al derecho de garantizar el derecho a la asistencia social y derechos sexuales a decidir libre y responsablemente de su cuerpo y sexualidad. O sea, en los siete foros regionales sí tuvimos el tema tocado en el artículo 18. Habría un consenso. Entonces, de pronto viene la presión de grupos de ultraderecha e inmediatamente viene la declaración de que, como está causando ruido, se debe de eliminar. Entonces, yo creo que es lamentable que cuando 20 de esas propuestas, de esos siete foros, fueron justamente en este aspecto, venga esa declaración. Y bueno, yo lo que he venido pidiendo es que el diputado Daniel Campos renuncie a la presidencia de la comisión. Le puede dar paso a cualquiera de sus compañeros diputados de Acción Nacional. Puede ser Alfonso Ruiz o puede ser la hoy presidenta del Congreso, Alejandrina Lanusa. Pero el tema es que hemos visto a lo largo de la legislatura que la postura en lo personal del Partido Acción Nacional en voz del diputado Daniel Campos ha sido lamentable, buscando nada más legislar para las minorías y no sólo para todos los jóvenes de Guanajuato. Dani, además de contestarle a Roberto Vallejo, ¿ves viabilidad de que esto salga adelante o va a servir esto de pretexto? Este debate, tanto con los grupos que se han manifestado en cuanto al artículo 18 como la falta de acuerdos al interior de la comisión para que se vaya la congeladora a la ley de la juventud. No, mire, por supuesto que va a salir la ley, lo pretendemos sacar en este periodo, esta iniciativa de ley. Y bueno, hoy estamos enfrentando una sociedad con mayor razonamiento, con mayor crítica y eso es lo que celebramos nosotros, precisamente por esos foros de acercamiento con la ciudadanía y que ellos puedan emitir sus opiniones y además abonarle la propia ley de juventud. Decirte que esto, después de los foros, lo que sigue es una mesa de trabajo en la comisión donde estaremos analizando las propuestas, las más de 200 propuestas que hicieron los jóvenes a la propia ley, que también estaremos recibiendo propuestas de los diferentes grupos parlamentarios y vuelvo a repetir que no se eliminará el artículo 18, sino más bien se va a buscar la perfección, el fortalecimiento y que al final del día los que salgan ganando en esta ley sean los jóvenes de Guanajuato. Eso es precisamente lo que nos estamos enfocando y yo más bien lo que hago un llamado al diputado Roberto Vallejo es que nos pongamos a trabajar precisamente en todos los temas de la juventud. Aquí no es de quién esté al frente y quién no esté al frente. Yo creo que aquí lo que importa es el trabajo y el trabajo se está haciendo y bueno, eso es a lo que le invito, a que podamos trabajar, que podamos construir, que para eso es precisamente estos foros dentro de un parlamento como el de Guanajuato y que además, que él está siendo muy radical en su opinión, él no puede opinar nadie diferente de él. Primero decirles que yo respeto mucho la opinión de todos los grupos, tanto de un lado como del otro, los que están a favor o en contra, porque primero no, es una garantía constitucional. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos, en el párrafo quinto, te dice que queda prohibida toda discriminación en diferentes sectores de religión, de salud, por condiciones de salud, de vida sexual, de opiniones. Precisamente, además de que es una garantía constitucional opinar, emitir opiniones en el sentido que queramos y todas son respetables y por parte del Partido de Acción Nacional todas las respetamos y creo que por este lado ha habido intolerancia por parte del diputado, por no pensar igual. Entonces, pues bueno, son cosas que se estarán discutiendo dentro de la propia comisión y yo más bien el llamado que hago es a que trabajemos, a que construyamos porque yo creo que la juventud de Guanajuato se merece diputados que argumenten, que puedan debatir y que puedan construir sobre eso. Al final del día, el Congreso es eso, es los consensos, es debatir, es construir y no que todo salga planchado como pretendía el diputado Roberto. Ahí están los temas expuestos. Yo les agradezco a ambos. Muchas gracias. Que hayan aceptado de muy buena gana. Que haya cambiado de opinión el diputado Campos porque primero dijo que lo iba a bajar porque causaba ruido y hoy dice que no lo va a bajar, que solo se va a modificar. Se va a modificar. No, no, yo lo celebro. Que haya recapacitado. Dale. No, nada más agradecerte mucho y decirte que vamos a estar trabajando que nuestro interés principal es los más de un millón ochocientos mil jóvenes que cuenten con una nueva ley de juventud que estará beneficiando a los diferentes sectores del Estado de Guanajuato. Esa fue la despedida. Yo regreso después de esta pausa y agradecerles a ambos a Daniel Campos y a Roberto Vallejo su actitud, su pertinencia, su gusto por discutir y venir aquí. Una pausa.